Ya sé que a mucha gente le hace indiferente este tipo de acciones que hacen aquí en Guaniqueo. Por buena fuente supe que envenenaron los perros y los que fueron fueron los policías. No sé quién me puede ayudar a conseguir números para denunciar esto que están haciendo porque ya se lo han vivido envenenando un montón de perros. Anoche estaban esos perros aquí cuando yo me fui y salí de trabajar de la papelería y ahorita están envenenando a todos los perros. Alguien que tuviera los números con los que pueda denunciar a estas personas que están envenenando a los perros. Ahorita nos encontramos con un perro que está aquí en la calle y está agonizando y de buenas fuentes me dijeron que fueron los policías que nos envenenaron. Alguien que por favor pueda contactar números para denunciar lo que están haciendo con los perros aquí. Ya sé que a mucha gente no le importa, pero son seres humanos y no se vale que hagan esto. Si alguien por favor puede contactar números para llamar y denunciar esto que están haciendo aquí en Huariqueo. Por favor les pido ayuda a los que vean los números me los pasen porque no se vale que hagan esto con los perros aquí. Gracias.